Y bueno pues el diálogo se construye con la voluntad de ambas partes, hemos sido los coordinadores de las distintas fuerzas políticas también propositivos y hemos hecho un canal de comunicación abierto, no existe ninguna razón para que Acción Nacional diga que no hay diálogos, evidentemente hay acuerdos que están ya tomados en los que no habrá revés y por supuesto que estamos en la mejor disposición de escuchar, de atender pero sobre todo de construir para que en el Congreso del Estado pues podamos tomar las decisiones, que mejor que hacerlo de manera unánime pero bueno pues si hay quien no comparte el consenso de las distintas fuerzas políticas ya no es responsabilidad de los demás. ¿Y los temas de la conformación de la mesa en el caso de la Junta Política? ¿Es un modelo? ¿Habrán marcha? Bueno son decisiones ya tomadas, hay una reforma a la ley orgánica del Congreso que establece cuáles son ahora las condiciones para acceder a la Junta Política y bueno pues no es algo que dependa solamente del grupo parlamentario y del PRD, creo que son acuerdos que se han alcanzado y en todo caso si Acción Nacional hoy está en esa disposición pues tendremos que revisar los temas más adelante y esperamos que haya la disposición en ellos de seguir avanzando. Gracias.